que yo me sienta bien y eso es más que más o sea que como dijo como dijo chistín y la gente comente mal 0 a la izquierda pero yo digo que si se va a sentar bien porque hay un puño de sillas otra más otra más otra más la arena a la arena a la arena así como hicieron a mí sí a la caca de vaca a las hormigas a la en regalas que me van a llevar a ciba ¡Suscríbete! 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 Discusión, discusión, ahí téngala ¡Tiene! ¡Vaya! ¡Vaya! No, es que en medio vaya, si la ponemos en medio aquí en medio va a haber solo allá pero los invitados no yo creo que para ella son mejor los invitados entonces si la ponemos tal vez no allá pero por aquí le quitamos la venda aquí o allí donde está y cuando ella abra va a ver los invitados, va a ver la decoración y va a ver todo ajá, y hay que decirle a la gente que va, otra cosa, otra cosa ajá, que aplaudan ya se están parando sí, sí, porque es que mira la gente como el centro de la extracción por eso, por eso y vayan a decirle no, una porque a mí se vayan a decirle cuando, cuando le quitemos eso le contemos a 3 ya saben quien dice ah, ya saben todo quien dice, que le dijo, quien dijo y como sabía usted que íbamos a hacer eso y ni que habíamos pensado y ahorita ya no, aquí o allá decía yo usted entendió eso y le digo a la gente ah, ya está bueno, está bueno que la gente se ha metido a veces ahorita ah, pero las luces amor mío porque sería bueno por lo menos una aunque sí, pero sorpresa y bum 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 los puentes también pero ya está listo pero y como va a saber cuándo encenderlo ah, ok no, pero el poder, no no, es que no más que se escuche porque no se va a ver de todos modos pero es que el portón que esté cerrado para que se vea la flusita y que no se vea para afuera ah, viene más invitados todavía que montón de gente me está lleno esto si vaya pero que cierren el portón y nomás mira como un espacito que va a ver que dé nomás un espacio así abierto y vuelvo a dar la señal que le da fuego yo no estoy entendiendo yo no estoy entendiendo tampoco nada es que van a poner unos cuetes allá afuera entonces cuando no, no, no unos cuetes, pero cuando digamos 1, 2, 3, sorpresa y bum 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 cuetes y mejor que cierren el portón porque da feo mucho si, es que el portón tiene que estar cerrado desde temprano le dije yo a la vez y se mira mejor con el portón cerrado y decimos que mejor cerrado va es que se diga por eso ya saben como en los videos si yo te hago así ajá vaya a ver si ya estamos sincronizados si ya estamos sincronizados si ya está la mexicana también vaya entonces ya tenemos 1, 2, 3 sorpresas y después nos soltamos con la mañanita o con una canción la mañanita la mañanita pero nosotros entre todos porque no queremos alergia no queremos alergia entonces mejor nosotros así el coro o feliz cumpleaños o feliz cumpleaños la mañanita la mañanita y después para el pastel le cantamos al otro entonces que más que más faltaría vale quiero ver que más que más que más que más que más apagamos las luces por favor mona para ver cómo es mira con las luces apagadas todas todas las de abajo para arriba y las de arriba para abajo si así se mira mejor si mira mejor esta mejor si vaya ahora enciendanme las luces de disco también porque tiene que ver ella puesta enciendanme las luces de disco dj a dónde no sabes se ve bien elegante se ve bien elegante se ve bien elegante se ve bien elegante ah sí con los foquitos gestos la le dice me pudiera cambiar el vestido me siente bien pobre y la jina y la jina mira el vestido de la jina nos podemos ir a poner tacones ya me dio vergüenza y yo no sé por qué allí cómo se te ocurre venir con esa jina o que sea una sandalita la joana venía así también va con chor y así le digo es que no era así la vestimenta yo no sabía yo no sabía ajá por eso no no sabía pero esta bicha sí sabía mira cómo viene ve y estando aquí un grande lo sabía yo no sabía es que no te pases de huevona vos es una fiesta es una fiesta vos por lo menos así como la ves y ves sandalias con sandalias o la mona mire ve no 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 nos quedemos alergia quien dijo eso el día no ya no ya no ya no qué pasó y en la hiena es más informal ah sí ah por lo menos así pero no con zapato por lo menos no formal no o sea a la vestida pues podemos decir yo siento que felicidad hay que moverlo de ahí las va a poner incómodos ¿quién? ¿quién? ¿a dónde agarró? ¿a dónde agarró? ¿a dónde agarró? ¿a dónde agarró? ah que aguante vaya entonces espere que está allá y lo trae más masilla porque ya no alcanzaron ve entonces ya estamos listos ya estamos listos está llorando es para desesperarse la decoración todo lo que lo que la jenny que vuelve pedista de ella vale decirle y luego vengo yo y le digo yo la hice por no me la quisieron poner ahí donde la mandé a comprar a otra pelota ajá que el boli es que es lo único que había entonces dijimos si la ponemos allá más que la luz se las va a arruinar porque el planta de las luces pues porque lo único que como te digo los colores de la luz de creo que lo que da la duda si tuviera mi abuela aquí ya me hubiera regañado no se cuenta porque porque mucho me he tronado mire me hablamos de la angie mira la hermana melisa como anda es que lo que quiere estar quedando viento para que eso quiere estar todo viento aire vaya caminar de espaldas un poquito para allá no te preocupes que te llevan agarrada agarrarte del diablo y por si te caes un poquito más un poquito para acá un poquito para acá y muy grande muy grande muy grande ahí está bien ahí ahí está para allá no estoy o no primero le vamos a preguntar ok qué esperar ver otro lado estamos muy cerca siento que me la tiguen de esa cosa no tu cara está lejos ah pues sí este lo que le dije la persona los invitados los invitados la comida la plaga la comida el pastel y los invitados que yo invité valga la redundancia por mi cuenta y los que no invitaste pues no sé por qué no sé no sé por qué no sé o sea no sé pues ajá vaya entonces se quemó también el par y lo que pediste ajá la samba porque es lo que yo sé que samba y todo ok vaya y como te decía lastimosamente la carne la carne el pan las papas que se quedan todas aguadas más peor más aguas que la americana como estaba bien nervioso distraete mira la cara de disolución nada y como podría hacer la despedimos la despedimos vaya 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 faltan 20 minutos para que vos podas ya ver con tus ojos las desilusiones 20 minutos 20 minutos no no es que si quieres cantar ayúdame a contar pues 7 6 5 4 3 2 1 regresamos el siguiente video ah no era beso no